Este martes 17 de noviembre se llevó a cabo el primer encuentro en las instalaciones del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, ubicado en Pérez Celedón. Este encuentro tenía como objetivo de que las mujeres promotoras de derecho puedan exponer sus trabajos y dar a conocer su opinión del proceso de formación en el cual participaron. El mismo fue apoyado entre el CONACRIS y el Instituto Nacional de las Mujeres y se brindó durante varios meses. El ser parte fue la mayor satisfacción para las participantes. Bueno, para mí muy importante como mujer, como indígena, como hermana de una comunidad donde vemos que en realidad a nivel gubernamental se quieren abrir las puertas para ayudarle por lo menos en conocer lo que son las posibilidades de ayudas para la mujer indígena. Para mí ha sido muy importante porque muchas de las leyes, de los artículos, de los derechos de la mujer no lo conocíamos. Al estar en estas capacitaciones nos ha ayudado bastante para aprender y para poderse saber a defenderse. También afirman que ahora están más capacitadas y dispuestas a ayudar a otras como ellas. Para mí ha sido muy bonito porque le ayuda a uno mucho como persona, como mujer a desarrollarse y a tener un mejor futuro y pensar en otras mujeres también que le pueden ayudar de la misma manera que le ayudaron a nosotros acá en el INAMU y poder ayudar a otras también con lo aprendido. A nosotros nos ha servido un gran aliento porque yo nunca había sido entrevistada, menos en estos grupos hemos estado, pero ha sido una orientación muy buena para nosotros porque ahí vemos cómo se puede defender uno, qué derechos tenemos y a quiénes ocurrir cuando alguna defensa eso tenemos. En eso estamos muy bien y damos gracias a Dios que nos ha dado este momento para poder llegar y estar aquí con ustedes en el día de hoy. Este proyecto de promotora de derechos es un proceso en el cual se trabaja hace tiempo el Jalconagris y el INAMU para apoyar el tema en política de género. Hagan acciones para exigir que toda la institucionalidad los cumpla. Durante el 2012 y el 2014 se hicieron encuentros nacionales, en general iban delegaciones de todas las regiones del país y este año ya contamos con una declaratoria que hicieron las mujeres con discapacidad que la misma busca de alguna forma disminuir las brechas de género que existen en nuestro país, en particular con las mujeres con discapacidad. Y en esta declaratoria ellos le dan líneas de acción, le hacen peticiones a las instituciones para disminuir la pobreza, para mejorar los niveles educativos, lograr mayor inserción laboral de las mujeres y por supuesto eliminar la discriminación. Es una actividad conjunta, no es solamente el cierre sino también es el encuentro con mujeres regionales que han sido capacitadas en la defensa de los derechos, particularmente este cierre inicial es con mujeres con discapacidad que además fueron formadas como promotoras de derechos. Vamos a tener la unión de los grupos que ya han sido capacitados como promotoras de derechos en toda la región con este nuevo grupo y eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo de varios años, que primero se capacita un grupo y luego se las va involucrando con otras mujeres para que ellas hagan una cadena de esfuerzos regionales para apoyar a las mujeres que así lo necesitan. Este tipo de capacitaciones permitirá a estas 30 mujeres replicar sus conocimientos en los pueblos donde viven y organizaciones a las cuales representan.